Y nada, miro con datos, entendemos que nuestro borrador es inspirado a la memoria económica, que ha acompañado a los 156 centímetros del Partido Popular por Sino por Ciudadanos. No será fácil, al poner temáticos, el nuevo gobierno pide por primera vez que el Congreso y ahí estará esperando una solicitud del PSOE para suspender su reforma educativa. Y un caso que me llevas perdiendo todos los que les amaban porque nos han tratado de la red de prostitución de menores en un centro tutelado por la discusión.